Este lugar es un lugar muy hermoso, un lugar histórico, un lugar histórico, un lugar histórico, un lugar histórico y tiene mucha significancia cultural. Voy a muchos lugares y es un lugar muy hermoso, Santo Domingo. Indudablemente es un espacio de especial atracción, no solamente para los turistas extranjeros que nos visitan, sino también para los dominicanos que admiramos este tipo de expresión cultural, este tipo de expresión histórica que se vive en la ciudad colonial de la capital dominicana. Hay todo lo que es una vida colonial y esa vida naturalmente es la de la tradición, la de la historia tradicional, porque la gente ahora, la ciudad colonial no está muy poblada. Es un gran centro comercial. Es un gran centro comercial y de espectáculo, aunque sea visual, no formalmente preparado en el sentido de que no es una fiesta organizada, pero es una fiesta cuando uno va a la ciudad colonial y ve los distintos monumentos, entra, oye a hablar, conoce, pregunta y eso es lo que le falta a nuestra gente. Aquellos eran otros tiempos. El Santo Domingo de Guzmán, en que yo vine al mundo, era otra ciudad muy diferente a la que yo estoy viendo ahora. Esto que estoy leyendo es parte del libro que hemos estado leyendo, valga la redundancia, la Junta de Vecinos de aquí, de la ciudad colonial, la Junta de Vecinos Conde Mercedes. Hemos estado haciendo lecturas en el restaurante Pata de Palo, a las cuales invitamos a todo el público para que asista y conozca su historia. Voy a seguirle leyendo un poquito más sobre lo que fue la ciudad de Santo Domingo en 1883. En las proximidades de las murallas abundaban los bohíos. Los aljibes, por el contrario, eran contados. Uno, dos, tres. Recuerden que esta es la ciudad más vieja de toda América. Entonces, los lugares que hay aquí son hermosísimos. No solamente para que vienan a visitarlas, sino para nosotros los cineastas, los productores, los realizadores de video comerciales en general, creo que las ubicaciones que se encuentran aquí en la zona colonial no las encuentras en ninguna otra parte del mundo. Bueno, aquí yo estoy disfrutando del Parque Duarte, aquí en la zona colonial, que es una zona que yo por años he frecuentado, incluso he vivido aquí, en la calle El Conde, aquí en la José Gabriel García, y he aprendido a amar la zona, amarla, porque me enriquece mi vida como artista. Yo le hablo con la invitación de El Conde, le digo, oye, qué bueno está aquí, El Conde no está viendo cuadros, ve los artistas pintando, te encuentras con gente que está haciendo conversaciones sobre poesía, música, arte. Esta galería es fabulosa, y que esté en la zona colonial para que puedan entrar en contacto con los turistas, es una visión diferente de los artistas y las artistas de nuestro país. Esta exposición en la zona colonial nos acerca a lo que es otra faceta del pueblo dominicano, así que yo invito a todos y a todas a que pasen por aquí a verla. Bueno, aquí estamos rodeados de la obra que he presentado aquí, son carros, son carros formando tapones, no sé si han visto algún tapón alguna vez. Es una especie de metáfora sobre las situaciones en las que está el siglo XXI.